El resumen informativo de este martes. Segundo caso de picadura de alacrán. Una mujer de 60 años fue internada en las últimas horas tras sufrir la picadura de un alacrán en Santa Cruz, informó el CEDES. Indicó que la mujer se encuentra en buen estado sin ningún tipo de reacción alérgica porque no se trata de un alacrán venedoso. Turista chilena cae en Puente Colgante. Los fuertes vientos provocaron que el Puente Colgante del Uribay, municipio del Departamento de La Paz, expulse hacia el río a una profesora jubilada de nacionalidad chilena que estaba realizando turismo por la Ruta del Vino. La visitante sufrió la fractura de cinco costillas. Aún hay 300 camiones parados. El Transporte Internacional informó desde Desaguadero que varios conductores del transporte pesado que se encontraban retenidos por el conflicto en Perú lograron pasar a territorio boliviano. Pero quedan al menos 300 camiones que aún se encuentran en el vecino país a la espera de lograr ingresar a Bolivia. De Lien ingresa al Top 100. El boliviano Hugo De Lien dio un gran salto en la clasificación del tenis mundial. El veniano escaló 15 posiciones y se metió en el Top 100 de la Asociación de Tenistas Profesionales que lo ubicó en el puesto 96 a escala mundial. El primer lugar le corresponde al serbio Novak Jokovic. Trasladan a más de 300.000 detenidos. El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, confirmó que el 60% de los casi 65.000 detenidos en el marco del régimen de excepción impuesto por el gobierno de El Salvador será trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Tecoluca, en el departamento de San Vicente. Reportan un sismo en el Océano Pacífico. Un sismo de magnitud 5.7 con epicentro en el Océano Pacífico de Guatemala remeció este martes varias ciudades guatemaltecas y salvadoreñas sin provocar víctimas ni daños materiales, según reportaron autoridades. Gracias por mantenerse informados con nosotros. Mi nombre es Carolina Argote y los invitamos a seguirnos en la página web lostiempos.com y las redes sociales. Permiso.